¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, era un poquito para traeros esto, para los que no conozcáis cómo va a ir esta tecnología, que seguramente nos lo vamos a encontrar también en One y en PlayStation 4 en esta generación. Un motor que nos ofrece un alto rendimiento y con unas cuotas de calidad excelentes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y disfrutar de este paseo por este apartamento. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!